Álvaro García ¡Vamos! ¡Bienvenido Álvaro! ¡Bienvenido! ¡Un gusto! Adelante, adelante ¿Sabes que ahora que te veo? Sacame una duda ¿Yo te mandé lo que te debí una vez que te iba a mandar por mail? ¿Qué vas a mandar Fernando? Nunca te mandé unas letras o unos audios contra farsa Pero tenés una ventaja, no me acuerdo que era Ah, mirá, ahí te lo dijo No fue para tanto Porque alguna vez estuvimos hablando de sus trabajos escritos y de las recopilaciones y demás y yo dije, yo tengo ese audio, yo lo tengo te lo mando cuando llegue a casa No llegué todavía La última retirada ¿Cuál era? La del Chirola, la del utilero Ah, está, te la mando hoy de noche Bueno, dale Sabemos que sos medio deportista que salís todos los días de mañana a caminar Pero estarías en condiciones de pararte así en un poste de un pare, un seda al paso como hizo Lula Calle Pou con los rarioles, todo Estaría perfectamente en condiciones Ah, me gusta Lo que no estaría en condiciones es saltar como las viejitas esas No me animo, no me animo Perfecto, tenés razón Bueno, te investigamos Te investigamos bastante de principio a fin A ver Y te armamos una mini video Yo no encontré tanta cosa así como para bastante transparente en su vida Sí O tiene todo muy tapado No, no No hay nada Está toda a la vista Es lo que hay, lo que se ve es lo que hay Lo que encontramos es lo que recopilamos en esta mini video que te vamos a mostrar ¿La querés ver? Bárbaro Vamos a verla entonces, dale Si ustedes quieren encontrar cómo comunicarse con Álvaro a través de la guía telefónica se les va a complicar un poquito Como buen contador y estadista él sabrá que junto con los Pérez y los Martínez sus dos apellidos son los más comunes en nuestro país García Rodríguez Es así que Álvaro García Rodríguez nació en Montevideo un 19 de septiembre de 1961 Sí, sí, sí Se crió en el barrio de Malvín en la zona más conocida por los Cuatro Vientos y de pequeño su padre le preguntó qué le gustaría estudiar y Álvaro, como buen político le contestó voy a hacer escuela, inglés y guitarra Así comenzó estudiando música Primero con una señora en el barrio que le enseñó solfeo y después aprendió a tocar guitarra con Mario II que si hubiera sido su primer profesor nos tiraba abajo rápidamente el chiste y no podíamos decir que su guitarra la compró de segunda mano o que cantaba en una murga, obviamente, de segundo Así empezó a tocar la guitarra se vinculó al taller uruguayo de música popular y gracias a su fanatismo por Racing se vinculó con el grupo inicial de la murga El Firulete con la cual grabó el himno de su querido cuadro de fútbol Se comenta también que la famosa retirada de contrafarsa al loco de la estación estuvo dedicada en realidad al loco Contreras Obviamente Pero paralelamente Álvaro se recibió de contador en 1985 comenzó a militar en los movimientos estudiantiles y en la juventud socialista fue profesor de la Universidad de la República y de la Universidad Católica y trabajó como contador en Brasil por el periodo de varios años para distintas empresas entre ellas el grupo Pirelli Pero se comenta que su real cometido de vivir en el país carioca era agarrar una changuita como letrista en la Escola Dos Samba Manguey Sí, sí, sí García fue presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo entre el 2005 y el 2008 y una tarde Tabaré Vázquez le preguntó si se animaba a agarrar como ministro de Economía y le hizo la seña del 2 de oro como en el truco para ver qué contestaba y Algarito dio el sí y un día antes de su cumpleaños en el 2008 ocupó la cartera y sin duda a todos nos dio curiosidad qué pidió ese año cuando sopló las velitas Sí, digamos que sí A Álvaro lo persiguen los apellidos comunes ya que está en pareja con una conocida comunicadora y priorizó que tuviera su mismo apellido en el 2001 editó su libro Volviendo a Casa en Madrugada recopilando todas sus presentaciones y retiradas que ahora están colgadas en un blog de internet Tabaré Vázquez lo llamó para reescribir el jingle del Frente Amplio Te la pinto de Celeste para utilizar nuevamente en esta campaña y llegó a escribir una retirada para la murga a la cofradía en un viaje en avión rumbo a Corea y quizás a partir de esta explicación comprendemos por qué no le fue muy bien a la murga ese año ya que el jurado argumentó que esa letra parecía escrita en chino básico Viene a ponerse cómodo esta tarde Álvaro García ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien Espectacular, la verdad Estoy así como... Me están anonadados ¿Qué te sentís primero? ¿Contador? ¿Letrista? ¿Político? Es una pregunta que no es fácil, ¿no? Yo creo que uno va haciendo un poco todo eso a lo largo de la vida Contador, contador Tengo el título Ejercí muchos años Y bueno, si tuviera... Hace muchos años que no ejerzo directamente la práctica Claro Por los tres años de Brasil Después por haber estado en tareas Que bueno, obviamente la formación de contador Me ayudó muchísimo Como la presidencia de la Corporación para el Desarrollo O el Ministerio de Economía Pero no son las tareas del típico contador Cerrando balanza, ¿verdad? No hay dos columnistas nada más Roja y negra Claro, claro, claro Entonces, este... Pero bueno, me siento un poco todo La verdad que siempre todo el tiempo Un poco todo ¿Y cuánto desaloja al profesional, el político en un cargo? Porque uno dice Bueno, es obvio que un Ministro de Economía Sea contador, economista Es como que... Es casi obvio llegar ahí Pero cuando estás ahí ¿Sentís que el político le pasa por arriba al técnico, al profesional? Mirá, esto me lleva a otra cosa Hay muchas formaciones, formaciones formales y formaciones informales Capacitaciones que hace uno a lo largo de la vida Todos nosotros Una de las informales más importantes fue la militancia política El haber entrado a militar en el año 81, 82 Que todavía era la dictadura Y la intervención en la universidad En el movimiento estudiantil Te va dando un cierto ejercicio Y después también a nivel de la juventud política O del partido político Te va dando un cierto ejercicio Que no tenés un diploma Pero te ayuda Yo creo que leyendo la pregunta tuya Me parece que es fundamental Que la gente que está en un cargo Tiene que ser la mejor gente capacitada para ese cargo Y en ese sentido Las dos cosas son importantes Pero es muy importante el punto de vista técnico Yo creo que se toman mejores decisiones políticas Con un conocimiento técnico profundo Cuando no se tiene, digamos, directamente Se tiene que tener la visión general, por supuesto Pero hay que trabajar con equipos, ¿no? Y sin equipos nadie es nada Vos decías recién que empezaste a militar por el 82 Por ahí, pero has dicho también que militaste muchos años A través de tus letras en las murgas ¿Sentís eso? ¿Que fue una manera de militar? Y de alguna manera sí, con posterioridad a esto A la militancia más activa Que fue toda la salida de la dictadura Una época, la verdad, maravillosa Ronco todos los días Porque cuando no había algún lugar donde cantar Y andaba con la guitarra cantando Gratarola en los comités solidariamente, etc. Que además me gustaba, ¿no? ¿Sos bueno tocando la guitarra? No, no soy bueno No, mentía mucho Pero me gustaba andar ahí Y bueno, me anotaba Pero elijo Y también con manifestaciones, ¿verdad? Todas las noches, etc. Bueno, de ahí pasó que me recibí en el 85 Y seguí un tiempo más militando formalmente Después realmente dediqué mucho tiempo A lo que fue Contrafarsa Con todo cariño, con toda pasión Y con toda alegría, ¿no? Y con tipos como Freddy Que te cantó cosas Con tipos como Freddy Que al final mira cómo te paga Porque no sé si era... ¿Lo escribió él? No, no, no Él lo leyó nada más Entonces lo perdono Le contaba Leo el otro día Para los que hemos frecuentado Contrafarsa Mira, anécdotas Yo recuerdo una Vos estabas viviendo en Brasil Yo recuerdo que te llevaste más de una vez A gente de Contrafarsa a tu casa A pasar fines de semana a escribir letras Yo me acuerdo una letra Una bajada No me acuerdo cuál era En el viejo bar de la esquina De Garzón y Propios Que no salía y no salía Y tenía las valijas hechas ¿Cómo fue esa historia? Porque estabas viviendo en Brasil Y estabas escribiendo por acá No, en realidad fue una vez sola Gente de Contrafarsa Fue Diego Berardi Ahí va Un fin de semana entero Me acuerdo que me fui hasta el aeropuerto A buscarlo el viernes de noche Y lo llevé el lunes de mañana Y armamos toda la música De la retirada del 2004 Que se refería a Marco Polos Made in Uruguay O sea, toda la gente uruguaya Que andaba en la vuelta Y que yo particularmente Que estaba en el exterior Lo sentía muchísimo De estar lejos del país La que vos decís es la anterior La del 2003 Que fue el primer año Que yo estaba en Brasil Y escribí desde allá Y bueno, venía en verano Y me iba el otro día Y bueno, la gente de la burga Me decía Se viene el desfile Se viene el arranque Y me saco No me quiero sacar las culpas Pero las músicas también estaban Complicadas Estaban del todo terminadas Y dijimos, bueno, está listo Me acuerdo que me fui con la valijita Porque el avión salía temprano A las 6 de la mañana Y yo ya me iba prácticamente Que directo para el aeropuerto Y en el ensayo esa noche Y fue, me acuerdo clarito Porque fue muy disfrutable Además, el tema de terminar Yo quedé muy conforme Con lo que escribí ahí Y darlo para que lo pusieran En el nylon y cantarlo Y la verdad que espectacular Y te agarraste la valija Y te fuiste Lo cantaron Prácticamente ¿Escribí mejor bajo presión? Bueno, mirá Yo no sé si mejor o peor Pero lo bueno que tiene El tema del carnaval Es que te obliga Te pone un límite Entonces, una fecha límite ¿No? Y vos tenés que terminar Y hay muchas cosas Que pasan en el proceso creativo Creo que mucha gente Le gusta escribir Tiene sus poemas Mucha gente no muestra Pero los televidentes Todos La gente en general De alguna manera expresa Y que es Ah, será la última versión Me habrá quedado bien ¿Cuándo está el punto final? Y esto del carnaval Te obliga a tener Una deadline Una fecha tope Y focalización al objetivo Entonces, bueno Lo mejor que tenés ese día Es lo que tenés que llevar Y ya está Claro Claro ¿Te digo Gabriel Melgarejo? ¿Qué decís? Un amigo Amigo del alma ¿Hablaría mal de vos, no? ¿Eh? No, no creo No, no ¿Tudaste? ¿Viste que ahí Yo me imagino Estar del otro lado Se te viene un montón No nos recuerda No, no creo Nos fuimos a buscar Nos fuimos a buscar Y le pedimos que Bueno, que contara Alguna anécdota Yo quiero que siga siendo Un amigo del alma Por supuesto Por supuesto Nosotros también Vamos a ver Qué es lo que dice Tenía referencia de Álvaro En la juventud socialista Del cual los dos Éramos afiliados En aquella época Mi primera imagen Es un día De un muchacho Muy delgadito Que llega a un ensayo De la murga Y se empieza a integrar Con el tema De las ganas De querer cantar Y poder participar En ese colectivo Ahora se me viene a la cabeza Cuando a Álvaro Se le plantea La posibilidad De ser ministro De economía Obviamente Me convoca Me llama Para contarme Que bueno Cuáles eran los proyectos Que le habían propuesto Y obviamente Lo que hago Es darle para adelante Que me parecía estupendo Y iba a sustituir Nada más ni nada menos Que al ministro Danilo Astori En ese momento Y bueno Después de conversar Un rato Me dice Bueno pero mirá Que yo quiero Que te vengas conmigo Y yo le dije Vos estás loco Te imaginás Yo de economía Que puedo saber Dice no mirá Gallego A mí lo que me interesa Es alguien Que me banque la cabeza Que podamos hablar De política Que no todo es número Acá No todo es número Ni técnico En el ministerio O sea Alguien con quien Poder discutir de política Pensar políticamente El tema Buscar los equilibrios Necesarios Y bueno Es muy difícil Decirle que no Un amigo Y bueno Allá arrancamos En esa experiencia Que es una experiencia Corta y puntual Y bueno Asumió Álvaro Estuvimos un tiempo Adaptándonos A esa nueva realidad Pero claro Cuando entrábamos Por el ministerio Viste como que Sentía los rumores De decir Bueno ahí viene La murguita Ahí vienen los murgueros Y no por el hecho De que te molestara Yo me entraba a calentar No por el hecho De que te molestara El tema De que nos identificaran Con el carnaval O la murga Sino con ese tono Peyorativo Viste Y bueno Unas cosas Que me enseñó la vida Es que cuando vos Entrás a un lugar Tenés que entrar Pisando fuerte Marcando un poco De la cancha Entonces un día Veníamos de No sé dónde Veníamos Volvíamos al ministerio El ministerio Tiene varias entradas Hay una entrada Que es específica Para el ministro Que nosotros Le llamábamos La Baticueva Porque es una especie De sótano Que te dirige A un ascensor Y que te lleva Directo al despacho Del ministro Y un día le digo Alvarito Vamos a entrar Por otro lado Vamos a entrar Por el mismo lugar Vamos a entrar Por otro lado ¿Qué te parece Gallego? Mirá que No, no Vamos a entrar Por otro lado Y no era Un horario muy apropiado Nos metimos por una puerta De la calle Paraguay Y nos metimos para adentro Y cuando estábamos Sale un policía Y ahí nos para Dice No, no Por acá no se puede pasar Y ahí yo Me salta El botón Y le digo ¿Cómo? Dice No, no Por acá no se puede pasar Digo ¿Usted sabe quién es La persona esta? Entonces el tipo Ahí cuando miró Entró Le entró a cagar la ficha ¿Viste? Digo ¿Usted? Así que no puede entrar El ministro por acá Bueno El tipo Deseaba que la tierra Se abrieran dos Y se lo tragara ¿No? Y con esa condición Que tiene Álvaro Que lo pide Pinta de cuerpo y alma Este Se presentó Ante el oficial Este Le dijo No se preocupe Quédese tranquilo Y lo felicito Por cumplir muy bien Su tarea Qué grande Te dejaron Como un helado El tipo Sí, sí Se ve que no sé Pero No, no Son cosas que pasen Pocas veces Yo te digo En realidad Mucha gente Me ubica más Por el tema de la murga Que por el tema del ministerio Realmente Y a mí no me No me preocupa Hay gente que se enoja Que se ofende Con esas cosas Y yo creo que Me parece que Actuó correctamente No estaba bien informado El hombre Debería estar mejor informado Me pasó también En una representación En el exterior Que eso sí me parece Más grave Con una persona Que representa al país Y yo hacía poquito Que estaba Y veníamos varios Y saluda Y yo me di cuenta Que no me conocía Digamos Y en realidad La recepción esa La reunión esa Se había organizado Porque iba el ministro De economía Entonces Eso me pareció Más grave Y no te reconoció Eso sí me molestó Y me pareció más grave Porque es una persona Que está representando al país Y evidentemente Tiene que estar bien informada Y nunca te pasó al revés De tratar de entrar Al teatro de verano Y que te digan No, no Ministro es gratis Acá no Acá es solo para el estrés Al teatro siempre O con entrada O con la invitación Que le dan a la murga Sí, sí Y no, no me pasó ¿Cómo es que te llame En ese caso Tabaré Vázquez Y te diga Este Alvarito Estás para sustituir Astori O sea con el peso político De los dos Y con el hierro caliente Lindo del ministerio No dijo exactamente Alvarito No, me imagino que no Pero Este, no Fue una Yo me acuerdo claramente De eso, ¿no? Cómo olvidar Un momento así ¿Te sorprendió la propuesta? Me sorprendió Sí, sí Me sorprendió totalmente Yo estaba con la cabeza En otras tareas Ahí Le había ido a informar De eso Y bueno Y ahí me largó el tema ¿Ya que estás acá? Yo había pensado en ti Para el ministerio de economía Lo único que tiene de error El informe Es que la señal El dos de oro La hice yo Se me levantaron las cejas Así antes de decir Cualquier palabra Y bueno Realmente Hubo que meditarlo Un poquito Y después pasó Un tiempo largo Porque los tiempos Se fueron Se fueron Los tiempos políticos Se fueron dando De esa manera Y terminé entrando Como decía el informe El día anterior A mi cumpleaños Y tres días después De Lehman Brothers Que fue la gran explosión De la crisis financiera internacional ¿No? Lindo momento Ya que estás en esos temas ¿No tenemos que preocupar Los uruguayos Con el desfalto en Argentina? Mirá Nunca es bueno Que suceda una cosa así En la región Y tan cerca El tema es que Uruguay hoy Está mucho más lejos Entre comillas Económicamente de Argentina De lo que estaba Por ejemplo En la crisis del año 2002 Y lo que está pasando con esto Es que Cabe alguna posibilidad De que en estos días Puedan llegar A cerrar un acuerdo Hay una fecha Que es la fecha De fin de año En la cual Cae una cláusula Que Soluciona una serie De problemas O sea En realidad El tiempo más complicado Está hasta fin de año Por lo tanto Si eso Va hasta fin de año Sería De esperar Que se pudiera arreglar Después de fin de año O sea Que lo que quiero decir Con esto Que es un tiempo Relativamente acotado Y el principal daño Por toda la situación Ya está hecho Digamos El tema del dólar blue Del incremento Que ha tenido Lo que nos pega Desde el punto de vista De que Encarece relativamente Al Uruguay Y abarata relativamente A la Argentina Y desde el punto de vista Comercial Ya venían cosas Muy Muy Dañadas Desde antes Por lo tanto No veo un incremento Inmediato Salvo ese tema De que pueda Dispararse Como de hecho Creo que hoy Se estaba disparando El dólar blue Y que Bueno Se abarate la Argentina Y el flujo Sea más hacia allá Que hacia acá Lo fuimos a Oscar Al Gallego También para que te hiciera Una pregunta Hasta ahora vino bien No sé capaz Que no creo que te mate Con la pregunta Bueno Dale Bueno Alvarito Tengo que hacer Una pregunta No te voy A comprometer La pregunta Que elijo Lo voy a hacer Desde el lado De nuestro lado Político Digamos De nuestra Militancia De nuestra Sensibilidad De izquierda Y tiene que ver Con estos tiempos Que están corriendo Ya la gente Va a estar evaluando Estos 10 años De gobierno Del frente amplio Y seguramente Estamos Viendo que hay Una fuerte Ofensiva Contra el proyecto Y la pregunta Que te quiero hacer Fundamentalmente Es Seguramente Vamos a tener que dar Muchas batallas En este tiempo Pero como Sensibilidad De izquierda Como gente Que apostamos A este tipo De proyectos La pregunta es ¿Cuál de esas batallas Es la que no podemos perder? Menos mal Que no te iba a comprometer Yo voy a citar A Tabaré Vázquez Acá Me parece que Él dice una frase La viene diciendo Me parece que está muy buena Él al final Dice la victoria ¿No? La verdadera victoria Es la victoria De que haya un proyecto Que siga adelante ¿Está? Por lo tanto La batalla Me parece que es la batalla Del proyecto Que en definitiva Atrás del proyecto Como dice la canción De Serrat De Letra de Benedetti Detrás está la gente Entonces Me parece que la victoria Es que el proyecto Siga adelante Y que el país No detenga un proceso Que ha iniciado Fuertemente A partir del 2005 Esa me parece Que es la principal Bueno Y él hace referencia allí A que Se podrá perder Una elección O no Podrá tener Diferentes circunstancias Mayorías No mayorías Pero lo importante Lo verdaderamente importante Es que el proyecto Siga adelante Ahí engancha Con la frase final Que siempre dice A esa es la victoria Que nos referimos Cuando decimos Hasta la victoria siempre Hablando de Tabarebaje ¿Te pidió que reescribieras El jingle? Sí Eso no es un pedido político Es un pedido Carnavalero Digamos Te lo habías Que hizo Rubén Rada Una sorpresa Claro Es una bellísima canción De Rubén Rada Muy sentida Por la gente del frente De hacía Como dos o tres elecciones Para atrás Mis padres Son muy frentistas De toda la vida Y bueno Mi madre Por poner un ejemplo Le gusta muchísimo Esa canción Te la pinto de celeste Entonces cuando viene Un poco la sorpresa Decir bueno Allornemos esto Fue los primeros días de enero Yo estaba Me había tomado Unos días de vacaciones Tratando de aprovechar El hecho Que dejé de ser contador Entonces Ya el balance de diciembre No te tenés que quedar Todo enero Mientras los demás se iban Bueno Entonces Aproveché un poquito eso Y Esos días así de vacaciones También distendido Lindo para empezar A grabatear alguna letra Y después me apuró Porque Había demorado Como cinco o seis días Y la letra La letra Donde está Allá apareció la letra En muy poquito tiempo Villalba Miguel Villalba Y Ana Laura Villalba La hija Hicieron Y otra gente Que también grabó Las guitarras Una preciosa versión Y la que me sorprendió más Fue cuando Vamos a Playa Pascual Uno de los primeros actos De Tabaré Y sube Bola 8 Y hace la versión en cumbia O plena Mejor dicho En plena De la canción Que está muy buena también ¿Vas a seguir escribiendo En carnaval? Bueno Nunca digas nunca Yo estuve en una murga Que dijeron Y se escribe Alvarito Y dije No, no va a querer Dijeron Ni le preguntamos Nunca digas nunca No, este año difícil Este año difícil Porque Bueno, hay mucho trabajo ahora En carnaval se trabaja mucho también Pensando Con anterioridad Y después veremos Y después veremos ¿Qué pasa con las elecciones? Está la instancia de octubre Puede estar la instancia de noviembre Puede pasar una cosa Puede pasar otra Así que veremos Qué sucede Pero Si llega a suceder Lo que queremos que suceda Los meses que vienen Después de la elección Son de trabajo y trabajo Muy bien Bueno, tenemos un periodista Acá en el programa Que te quiere hacer una pregunta Viniste con la camisa Medio alcahueteándolo Me parece Ah, mirá vos A tono con él Bueno, me alegro ¡Tala, Alvarito! Aquí, Ramiro Espinoza Menos mal que me recordaste el nombre Porque no me acordaba Para nada tu nombre No, Alvarito Lo ninguneó Lo ninguneó No, porque él me escuchó Que yo no me acordé Lo que no me acordaba Era apellido Tampoco Por eso digo Alvarito Es difícil, es difícil Es difícil Después arreglamos Me gustaría que le escribas A una retirada Para la murga de los Ramiro La murga de cactus Que tengo Ah, mirá Por dos panchos Y un refresco lo hacés Bueno, está bien Está bien, muy bien Perfecto Podría andar entonces Está bien Ya se me van ocurriendo Algunos cumples Para que podrían hacer Bien de bien Bien de bien Bueno, sacame esta espina Te quiero hacer una pregunta Que es la siguiente ¿Qué tienen en común Escribir letras de murga Y manejar la economía del país? Y te voy a dar tres opciones Y después me elegís una Uno Que hay que romperse la cabeza Pensando para encontrarle la vuelta Ya sea para cerrar una cuarteta O para que cierren los números Dos Que siempre se prometen cosas Que en realidad no se sabe Si se van a poder cumplir Como la promesa de volver Y la de más presupuesto Tres Que siempre hay que inventar algún verso Para dejar a la gente contenta Bueno, lo del verso Para dejar a la gente contenta Lo voy a dejar de lado Porque yo en los últimos años Estaba escribiendo Cosas serias El saludo Y la retirada O sea que Me parece que la primera La primera Lo de romperse la cabeza A veces la cabeza Y el alma también Ahí está En ambos casos Muy bien Siempre hay que dibujar un poquito ¿No? Muy bien Muy bien Bueno, muchas gracias Álvaro Yo te Yo te sigo siempre Mirá que te sigo siempre ¿Así? Perfecto Muy bien Yo como en Interpol Que también me sigue Chao Álvaro Bueno, tengo por acá La pregunta de la gente De Candelaria Se comunicó a través de Twitter Arroba Ponete Comodos TV Y dice Álvaro ¿Pensás que la universidad pública Está mejor? ¿Pensás que tiene planes Acordes a nuestros tiempos? Son dos preguntas Yo creo que está mejor Creo que está mejor Hay números que dicen eso Este Creo que no No publicita demasiado Las cosas que hace Pero ha aumentado muchísimo La matrícula La cantidad de egresados Sobre todo Que es muy importante Creo que la universidad O las universidades No aprovechamos Todo el potencial Que pueden tener Porque hay un Cuello de botella Innegable En secundaria Y hacia ahí Me parece que tiene Que tiene que apuntar La batería De medidas De tratar De mejorar Y hay un Objetivo Concreto Que se planteó La plataforma Del Frente Amplio Referido a eso De mejorar Sustancialmente La cantidad de gente Que egresa De secundaria Hasta inclusive Por razones De mayor redistribución Del ingreso Porque lo que va pasando Es que van quedando Por el camino Los que tienen que salir A trabajar antes Y no llega La gente De la clase media O de clases menos favorecidas Que debería Es deseable Que lleguen todos A la universidad Pese a eso Yo creo que está mejor Inclusive Porque ha aumentado El porcentaje De gente Que está en la universidad Hoy Que es la primera persona En su familia Que puede ir a la universidad Ahora La otra pregunta También es Es atendible Yo creo que La universidad Tiene mucho para hacer Mucho para hacer En términos de Vincularse cada vez más Más fuerte Al desarrollo del país Creo que se hacen Muchas cosas Pero me parece Uno desearía Y en ese sentido Lo estamos diciendo Yo lo estoy repitiendo Creo que el Uruguay Es un país Que tiene que hablar Todos los días Tiene que pasar a hablar Todos los días De innovación Innovación En el sentido De cambiar las prácticas De cosas Como hemos hecho Históricamente Para mejorar Los procesos Y estoy hablando De entidades privadas Empresas De las empresas Más chicas De las empresas Más grandes Estoy hablando Del Estado Estoy hablando De las organizaciones De todo tipo La innovación Es un concepto Que me parece Que es sumamente importante Y en ese concepto Es fundamental La incorporación De la ciencia La tecnología La investigación científica Las universidades Juegan un rol crucial Sin ningún lugar a dudas En el próximo periodo de gobierno Una cosa que fue Creación del Frente Amplio Que es la Agencia Nacional De Innovación Tiene que tener un rol Mucho más activo En juntar El sector productivo Y la academia Digamos El conocimiento Las universidades Viene bárbara la charla Está divina Es una pena Que se va a quedar Es una pena Podrirla Aparte me estaba aconsejando De mi deuda En UR Con el Banco Hipotecario Me estaba ayudando Alvarito García Y lo vas a traicionar Así Justo nos vamos a interrumpir Ahora Llega el momento Más aterrador De la televisión nacional Llega el sátrapa De la televisión Se pone esto incómodo Llega a incomodar Llega con su pregunta Incómoda Y con todo el criterio Ah Alvarito Ojo que te mide Alvarito Yo te tenía simpatía Me convenciste Yo venía caliente Con mi cuota Pero me convenciste Fue bastante Bastante locuente Toda la explicación Que me dio Alvarito Este Vamos a hablar de fútbol Vamos a hablar de fútbol ¿No? Vamos a hablar de fútbol Hinchas de De Racing ¿No? Este La barriga de Sallago Con un poco más de gana Gran Hinchas de Racing Gran Hinchas de Racing Y Cuentan las malas lenguas De que era Esos hinchas Que iban a la cancha Y que además Era de los que Gritaba Metía presión Y agitaba Pero tuvo que tranquilizarse Cuando fue ministro de Economía Porque la gente lo reconocía Tuvo que achicar Ya no era ¡Eh! ¡Vos meté! ¡No sé qué! ¡No sé cuánto! Ahí ya fue más tranqui Pero es muy recordado Dentro de la institución Y por muchísimos Veteranos hinchas Porque En el año 89 O por ahí Él se vinculó No solamente como hincha Sino que Dejó un legado Para toda la gente De Racing Después de una gran campaña Del equipo Decidió hacer una canción Para la institución Ahí la estamos escuchando Un himno Preciosa canción Para el Racing Club De Montevideo Preciosa canción Para Racing Preciosa canción, ¿no? Bueno, si usted lo dice Sí, yo lo digo Yo lo digo Preciosa canción Para hacer la canción Se inspiró Relato en el medio En el medio del tema Venían cantando Y de repente Y en el medio De ese relato Pasaba algo Realmente muy curioso Que fue lo que Le llamó la atención A estos veteranos Hinchas de Racing Y el día que fueron A mostrarle La canción Que había hecho Alvarito ¿Qué pasó Con ese relato Álvaro? ¿Estaba todo bien? ¿Cómo reaccionaron Los hinchas? ¿Y por qué? Bueno, resulta que Está bien la pregunta Comprendí la pregunta Sí Tiempo Resulta que La idea era grabar La canción La canción Es una canción de fútbol Tiene que tener una duración Porque es cuando Entran los cuadros Cuando presentan las radios Pero a alguien Muy creativo Se le ocurrió Y como había un compañero Que relataba bien Dice No, vamos a agregar El relato acá Como si el estudio De grabación saliera gratis ¿No? Pero bueno Había pagado Entonces ya Algunos le hacen Un ritmo abajo Y se va a hacer un relato Bueno Y pareció atinado Hacer un relato De gol De Racing De todos los tiempos No un gol real Sino un gol imaginario Donde se mencionaban A diferentes Estrellas Tratando de mostrar Las estrellas De Racing Está buenísimo La de Islao Mazurké El Cascarilla Morales Vergara De otra época Yo conocía unos cuantos Pero bueno ¿Te acordás más o menos El relato? Tenía que buscar Sí, sí, ahora te lo digo Pero teníamos que buscar Gente anterior La intención era buena Porque Racing nació En el año 19 Claro Yo lo veo Desde que nací Desde el 61 Es más, el día Que cumplí 50 años Me asusté Y digo Che, hace medio siglo Que vengo a esta cancha Bueno Y buscamos Y siempre ahí Recordando En el faragor Del estudio Ahí que había que resolver Siempre todo Muy planificado ¿No? Dijimos Bueno Mi viejo siempre Nombra A Maquiavelo Que era un fenómeno Maquiavelo era un fenómeno Y era de los 30 No sé qué Vamos a meter a Maquiavelo Entonces armamos el relato Saca a Mazurkiew Y se la da Sandoval Sandoval se la pasa A Mariolo Vergara A Mariolo Vergara La tira a la punta Para Cascarilla Morales Cascarilla Morales Le tira al centro Maquiavelo Cabecilla gol ¡Está bien! ¡Gol de Maquiavelo! ¡Está bien! ¡Está bien! El tema que a los pocos días Va este muchacho El gran relator nuestro Caminando Y del bar San Pablo Lo llama Le dice Che, escuchame una cosa ¿Qué te...? No, hicimos el relato Sí, sí, el fenómeno Dice, Maquiavelo era golero Bueno, fue en el último minuto ¿Cuántas veces pasa Que el golero sube a la cabeza? Bueno, lo nombraba Tu viejo Maquiavelo Claro, lo nombraba Entonces tratando De ir más atrás Podíamos haber puesto Al canario y Grigarte Que lo nombra la canción Pero como lo nombraba La canción dijimos Bueno, ya está Vamos a nombrar otras Tenemos muchas estrellas Álvaro, fue un placer Tenerte por acá Tenemos la mascota Del programa para regalarte Bueno, buenísimo Buenísimo De verdad, muchas gracias Por la visita Y bueno, nos estamos viendo De una vuelta Va a ser la segunda planta De mi casa ¿Sí? Sí, sí ¿Tenés una nomás? Tengo una nomás Pero bueno, la vamos a poner En un lugar destacado Y el gusto fue mío, la verdad Muchísimas gracias Un placer Y el gusto